La vida, la paz y el día, con nuestra maravilla tranquila Estarás a un infierno de mis malas primaveras Para colmar de las malditas, todas las malditas Que morían en mis malas y de fuera Estarás a un poco en poquito más Para colmar de las malditas, todas las malditas Estarás a un poco en poquito más Para colmar de las malditas, todas las malditas Estarás a un poco en poquito más Para colmar de las malditas, todas las malditas Estarás a un poco en poquito más Para colmar de las malditas, todas las malditas Estarás a un poco en poquito más Estarás a un poco en poquito más Para colmar de las malditas, todas las malditas Estarás a un poco en poquito más Estarás a un poco en poquito más Para colmar de las malditas, todas las malditas Estarás a un poco en poquito más Para colmar de las malditas, todas las malditas Estarás a un poco en poquito más 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 Estarás a un poco en poquito más